No me da la gana. De mí tú no te ríes. Bueno... Vete, aunque te guise la alemana. Y nada tuyo. Vete a enseñarle tu estúpido pez amaestrado a esa extranjera. Es que... es muy guapa. La odio. Y a ti más que a ella. Como lo intentes... quemo los billetes. No está bien, Manuel. Primero tenemos que casarnos. ¿Cuándo?